Tienda, diseños de arma ¿Cuál podemos arrancar? El chacal, me dijo, el chacalta god ¿Vos sabés que yo pensé por el mismo, boludo? Yo pensé por el mismo, boludo ¿Qué otro tiene en esto? A ver si le pongo cambiar piel Ese me parece muy genérico, ¿no? Eh, no Ah, no, ah, flate Eh, mira, está lindo ese, boludo El estándar que trae El estándar de ese, espadón Eh, pero el chacalta flamandi El chacalta, mira, amigo, no me entra directamente en la pantalla No me entra en la pantalla de previsualización, amigo El chacalta nazi Dale, dale, te espero así, sumo las misiones Sí, para mí que es el chacal la vaina, eh ¿Cómo lo ven? Está bonito, está bonito ¿Qué otras cositas hay en la tienda? Eh, diseños de arma de armaduras Bastón Esto me parece una reverenda verga, amigo Es muy pedorro, boludo Muy pedorro esas máscaras El skin Te lo puedo llegar a creer si te lo usa Un chabón con un destral Con un arco No lo veo tan viable Este ya lo tiene todo el mundo Obviamente es viejísimo eso El conjunto Esto Es una caca esto, amigo Perdóname el que le guste Pero tienen un gusto de mierda, amigo ¿Qué querés que te diga? Este puede diga zafa Pero un chabón que anda con un arco No lo veo con esto, boludo Porque me da la sensación de que es pesado Este también, amigo Me da la sensación de que es pesado Eh, tiene alitas este Tiene alitas, hojaldre Pero también lo veo como un set pesado, bro Un pesado medio, ¿me entiendes? No sé si me expreso con eso Bueno, este te viene con absolutamente todos Ve el lote de 40k Ahora vamos Paquetes Paquetes Lo que tengo acá entre las piernas Gratis Desbloquear paquete Desbloquear por cero Grande, bro Confirmar Bueno, ya tenemos el paquete gratis Ah, este es el paquete de 40k Este sí está bueno Este sí está bueno Ah, y viene con bastantes vainas Viene con bastantes vainas Con una tumba ¿Esto qué sería? Objeto de tienda Esto calculo que es para la casa, ¿no? Un sarcófago, claro El man doble ese Que tanto no me gusta La lanza me gusta Esto que me llama Me llama Mosquete hasta ahí nomás Rápida sí, está buena Uy, viene con un arquito, bro No lo voy a cambiar el arquito, eh Pero Miren lo que está ese arquito, amigo ¿Quieren ver el paquete? ¿Me quieren ir al paquetote? Ey, ey, ey Si me quieren ver el paquetote Tienen el cafecito acá abajo Cálmense un poquito Que acá estamos jugando el New World Por favor, por el amor a la Virgen Y si el skin este estuviera solo Yo lo compraría Viene muy, muy completo, boludo Son 40k Pero viene muy, muy completo, boludo Primero que nada Tengo para decir Que no me gusta absolutamente Ninguno de los skins nuevos Que la agraron Más que el que está dentro del pack de 40k Pero el pack de 40k Trae también muchísimas armas Y un par de cositas para la casa El mandoble también Pero está más o menos Sinceramente me gustaba el otro mandoble Ah, los campamentos, a ver Está el campamento El campamento picado Mega paquete 89k Lo bueno de este juego Es que es muy barato comprar A cooperación de otros juegos Tal cual, amigo Ah, guacho Es que no puedo no comprar ¿Cuánto? ¿Cuánto estaban en la tienda? Déjame ver cuánto salen No caigas en esa tentación Dice el mancho La puta que te parió Me tenías que confirmar Y decir Sí, compralo Hijo de puta ¿No ves que ahora me hacés dudar de nuevo? Ya me había decidido Hace 30 minutos Que estamos mirando el paquete Mentira, rey Dale para adelante La plata hoy viene Pero las arenas de azufre Son eternas ¿Sentís la frase que tiró? El menos vivido El menos vivido, pa Aplicame todo Aplicame todo, bro Aplicame todo, bro Aplicame todo Mirá, me siento re livianito Larco este, boludo Me siento re livianito Mirá, amigo Guacho No, totalmente recomendable Mirá, mirá Apunta directamente a la cabeza Mirá Amigo Más liviano que la mía